Este ayuntamiento, nuestro ayuntamiento, el de Castellón, como siempre estamos trabajando por y para las mujeres. Y este año, pues dentro de todos los actos que hemos organizado para celebrar el día 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, como novedad tenemos una jornada el día 5 de marzo en la sala de Cajamar, en la calle en medio, que la hemos organizado para que las mujeres se cuiden. Ya que nosotras somos las cuidadoras de hijos, de personas mayores, pues este día está dedicado a las mujeres. Y aparte tenemos el acto principal, que es el día 4 de marzo, donde daremos los premios de Relatos de Mujeres y de Histórico de Castellón. Y sobre todo, nombraremos a la Mujer del Año, que este año se lo vamos a dar a María Josefa Bregat, conocida por SEFA, que es la presidenta de la Asociación de Esclerosis Múltiple, y que fue votada por unanimidad en el Consejo de Igualdad.